La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos comenzando, como siempre, con nuestro programa de cada domingo. Nos encontramos con los jóvenes y por eso Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cada domingo llegando al hogar, a cada familia, a cada joven, presentando y conociendo tantos talentos, tantos jóvenes que se empeñan y que entregan también ese granito de arena para la construcción de nuestra sociedad. Podemos decir que ya como el presente para nuestra sociedad. Pero tienen mucho todavía por delante. Gracias a Dios los jóvenes que pueden ofrecer sus talentos, sus riquezas, que el Señor mismo que Dios ha puesto en su corazoncito, en esa capacidad y cualidades que ellos tienen para entregar a nuestras familias y a nuestra sociedad. Hoy, en este domingo, nos encontramos con uno de estos jóvenes. Él mismo se va a presentar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos vas a decir tu nombre, de dónde venís, qué club sos también, por ahí te vamos a ir conociendo. Y después vamos a ir conociendo otras facetas también de tu vida. Buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, padre. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, antes que nada. Me llamo Orlando Jiménez. Soy de la ciudad de Luque. Actualmente soy estudiante de ingeniería en la Universidad Católica. ¿Qué ingeniería estás estudiando, Orlando? Para ingeniería civil. Ingeniería civil. ¿Eso qué hacen? Construcciones. Construcciones. Puentes, casas, varias otras cosas que yo voy a estar un poco. Puentes, rutas, también. ¿Y vos hacia dónde te vas a inclinar? Para las construcciones civiles. Las construcciones civiles. Edificios, sí. Casas, edificios. ¿Eso te gusta? Venga. ¿No sos rutero? No, no, no. O sea, antes que no manejase, ¿verdad? Todavía. Me quedo mal en las horas civiles. ¿Ah, sí? Sí. Hora civiles. Es que diga. Bueno, entonces de Luque. Sí. Bueno, y yo también de tu equipo, Luque también. Claro que sí. Del esportivo luqueño, sí. Obviamente. Los luqueños, los únicos que uno quiere cambiar es su equipo, Che. Y sí. Y mantener a Luque. Ahora estamos peleando por subir otra vez a la primera. ¿En serio? Bueno, y el deporte, ¿qué tal? Y te gusta también. ¿Qué otra cosa estás haciendo además de estudiar? ¿Cuántos años tenés ahora? 19 años. 19 años, ya. ¿Y qué es lo que estás haciendo además del estudio? ¿Tenés otras cosas que te gustan? Actualmente estoy cursando el idioma japonés. Ah, ¿también? También. Estudiar japonés. ¿Y por qué crees? ¿Japón o solamente por hobby? ¿O por qué estás estudiando el japonés? Y yo tengo una anécdota del por qué estudié. A ver un poco. ¿Cuál es tu anécdota? Resulta ser que antes practicaba fútbol. Ah, ¿praticaba fútbol? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde estabas practicando? Sí, el club deportivo Emiliano. El que ahora mismo está en la... ¿Emiliano? El que le eliminó a mi club. A la cuenta. Saliste vos y se subió. Sí, sí, viste. Lástimoso. ¿Qué le vamos a hacer? Está bien. Entonces, los torneos se pasaron para los sábados. Y se jugaba a las una y media después del almuerzo. Entonces, yo salía de mi inglés, que en aquel tiempo eran las ocho y media. Ah, o sea, estudiaba lo inglés también. Sí, en el paraguayo japonés. Ah, ya. Justamente. ¿Paraguayo? Japón. ¿Ah, yo estudié inglés? Sí. Ah, ya. Y como el club me quedaba muy cerca del paraguayo japonés, yo tenía que salir de mi inglés y esperar tres horas hasta el torneo. Porque me gustaba también. Sí, sí, sí. Entonces, vi cómo aprovechar ese tiempo en el que yo solamente podía estar ya ahí. Claro, claro. Y pasar directamente a mi torneo. Claro, claro. Y ahí surgió la oportunidad de elegir entre el chino, el japonés y el italiano, creo que, ¿no? Ah, ya. Y me fui por el japonés. Ya, por el japonés. O sea, te surgió ahí el deseo de estudiar japonés. ¿Cómo se dice, por ejemplo, buen día en japonés? En Ohio. ¿Ohio? Ohio go sei mas. Se y mas. Ohio go sei mas. Ohio go sei mas. ¿Y cómo se dice buenas tardes? Konnichiwa. Konnichiwa. Cinco niveles de N1 al N5. Ya. Y ahora estás vos en? N4. A las cuentas N4, entonces quiere decir que está bastante ya. O sea que ya lees. Sí. ¿Ya lees entendés a los japoneses? Sí, ya. ¿En serio? En gran parte sí. Depende. Más lees entiendo a la gente adulta. Porque no habla tan rápido. Claro. Los jóvenes. Cuando escucho charlas juveniles ya me pierdo un poco. Te perdés un poco. Bueno, pero seguramente que eso fue con la práctica, ¿verdad? Sí, sí. Poco a poco. ¿Y pensás irte alguna vez al Japón? Sí, ojalá que sí. Bueno, cuando sea ingeniero, a la cuenta, en Japón hay mucha ingeniería. ¿Qué pucha? O sea, ahí están súper adelantados. No, aquí vas a hacer una casita ahí de cuatro piezas y si te vas al Japón ahí vas a hacer. Pero entonces, dedícate bien a la ingeniería, ¿verdad? A la ingeniería. Bueno, y además del deporte me dijiste. Sí. ¿Qué tal, Che? ¿Y qué, mío? ¿Jugá a fútbol? Sí, yo fui un amante por el deporte, por el fútbol, un buen tiempo. Después vino el tema de la pandemia y dije, bueno, capaz que ya no se reanude. Me fui por el estudio, ahora que siempre yo tuve las ganas también de seguir la carrera de ingeniería civil. Ya. O sea, no te permitía en ese momento hacer los dos. Y no, es algo complicado. Ya. Ya, depende del tiempo de cada persona. O sea, te pide mucho tiempo. Claro, la carrera en sí es tiempo completo. Ya. Bueno, ¿y cuántos hermanos son ustedes hablando? Yo soy hijo único. ¿Hijo único? Sí. Entonces, ahí centradito, ¿eh? Muy mimado, entonces. No tanto. O sea, tu mamá no te permite mucho. Pero bueno. Ya. Bueno, y entonces, ¿y qué curso ahora estás haciendo de ingeniería? ¿Estás comenzando? Sí, primer semestre. Ah, primer semestre. Llevando con el curso de admisión. Ah, con el curso de admisión, ya. Sí mismo. Qué bien, che. Bueno, entonces estamos con Orlando. Pero, ¿qué más Orlando estás haciendo? Además de hoy, aquí nos vas a presentar en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y yo también, durante el tiempo de pandemia, tuve la grandiosa oportunidad de escribir un libro. Una novela, como así se dice. Ya. Entonces, también soy escritor, la verdad, en mis tiempos. Ya. Mostra un poco tu libro. Entonces, vamos a ver un poco el libro que trajiste aquí y que querés presentar aquí a los otros jóvenes. Y decir verdaderamente que, este, querés verdaderamente también demostrar que se puede hacer algo, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título de lo que escribiste vos ahí? La inminente guerra. La inminente guerra. Pero eso no se refiere ahí a la guerra de Rusia y contra... No, o sea, es que surgió algo oportuno nomás fue que ahora mismo estamos en la guerra de Rusia. No, en serio. Yo le puse este título. ¿En serio? Ya. Pero, ¿de dónde te vino ese título ahí? La inminente guerra. Y justamente coincidió que después se vino. Pero vos no hablaste de la guerra ahí de Putin con... No, no, no. Y resulta ser que yo no puse este título. Me ayudaron otra vez a poner. No fue otra vez. Porque yo tuve un título al principio que... ¿Cuál es el título que vos elegiste? O sea, que vos pusiste. O sea, vos estabas pensando. No, puedo decirte algo si no, ya te voy a contar. ¿En serio? Por eso. Tipo, mi título ya contaba la trama de mi libro. Ah. Entonces era como algo muy evidente ya. Ya, ya. Entonces para mantener esa intriga me ayudaron los editores del lector. Los de la editorial. Sí, ya me ayudaron a ponerle este título que era un poco más... O sea, ¿para qué voy a contar todo antes de que la gente lea? Claro. Era un poco para mantener todavía el... Ya. Pero, y vos hablando, tenés como esa alma, ese deseo de escribir. Por eso es que te vino a gustar de pensar en escribir un libro. Y sí. De hecho que siempre me gustaron las historias donde el personaje principal sea así, tenga... sea inteligente, sea un genio. Entonces, no encontraba muchas veces un libro de ese estilo. De ese estilo. De esas características, sí. Ya, ya, ya. Entonces yo dije, bueno, voy a intentar escribir el libro. Claro. Y de un momento para otro me llegó a gustar ya. O sea, de escribir un poco eso que vos estabas buscando y que vos no estabas encontrando. Claro. Entonces como diciéndole a los otros, escriban de esta manera. Esto es lo que estoy buscando. No, es más o menos la primera vez. Así que... Y bueno, algo se comienza. Entonces después vamos a leer un poco tu libro y vamos a ofrecer a la gente y vamos a decirle, a los que lean tu libro, pues yo los voy a invitar aquí en el programa para que nos expliquen a ver qué es lo que entendió y lo que escribiste. ¿Verdad? Me parece bien. Interesante. Me parece bien. Bueno, muy bien. Nosotros estamos aquí entonces. Orlando Jiménez. ¿Verdad? 19 años. Está estudiando también la carrera de ingeniería. Y podemos decir, no sé si te podemos llamar ya escritor. Podemos decir que sí. Por lo menos un libro que estás lanzando hoy. También estuviste jugando, ¿verdad? Deportista. Y bueno, esas son cosas muy interesantes. Y así muchos jóvenes de nuestra sociedad que se dedican meramente y que quieren, ¿verdad? Progresar. Y eso es lo que nosotros hoy queremos compartir con ustedes en nuestro programa. Jóvenes para los jóvenes en familia. Y nos volvemos enseguida. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estamos volviendo nuevamente con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, aquí está con nosotros Orlando Jiménez. 19 años, ¿verdad? Se está dedicando también al estudio, ingeniería, me dijiste Orlando. Además, sobre todo, la novedad que nos está trayendo es este libro, ¿verdad? La inminente guerra, ¿verdad? Inminente guerra. Pero me dijiste que no tiene nada que ver con lo que estaba pasando ahí entre Rusia, Ucrania, ¿verdad? O sea, nada que ver. Pero casi como una predicción parece que hoy sí de ahí, ¿verdad? Vamos a ponerle que sí. Vamos a decirle que sí, sin querer, queriendo, entonces uno va escribiendo esas cosas. Bueno, Orlando, ¿y qué es lo que vos no podés contar de este libro? O sea, porque no nos podés contar todo, porque si no, ni yo ya no voy a llamar a comprar tu libro. Voy a escuchar, no vaya todo lo que escribiste, y entonces directamente ya te escuché. Te voy a sacar tu conclusión. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vos podés comentar? Primero, contanos un poco, ya dijiste algo hace rato, ¿verdad? En el primer bloque, cómo que vos buscabas ciertas cosas que nunca encontráis los escritores. ¿Qué es lo que no encontrabas? O sea, ¿qué es lo que no se suele encontrar de lo que vos buscás para leer? Y bueno, en primer lugar, las características del personaje, que a mí me gustan, por ejemplo... O sea, describir a los personajes. No, solo que la historia tenga un personaje. Que en la historia exista un personaje que sea inteligente, que sea un genio, que sepa resolver los problemas. Ah, ya. ¿Cómo suelen ser, más bien? ¿A vos te gusta leer mucho? Sí. Un ejemplo, claro, a ver si reconoces Sherlock Holmes, por ejemplo. En los casos de detectives, por ejemplo, es muy bueno en lo que hace. Ya. Entonces, un ejemplo claro sería Sherlock Holmes. Ya. Algo así. Pero a él sí se le presenta bien como un tipo inteligente, que va buscando, que va viendo las huellas, va pasando, ¿verdad? O sea, ¿te gusta ese estilo? Sí. ¿Investigativo? ¿Cómo se llama eso? ¿Detective? ¿Cómo le llaman a ese? Detectives, que son genios, que... Ya. Entonces, yo intenté crear un personaje en base a eso. Obviamente, ya dándole mi toque. Ya. Ya, claro, dándole un poco de toque. ¿Y tu personaje es bien paraguayo? ¿Es un paraguayo inteligente? O además, bien un estilo europeo, otra vez, un estilo, no sé. Y vamos a decirle que sí se adapta un poquito. ¿Se adapta? Traté de reunir las características, obviamente, de los paraguayos. ¿Así? En varios personajes. Ya. Traté de darle ese toque nacional también en la obra. También poniéndole un poco de historia paraguaya. ¿En serio? Mezclando, obviamente, la ciencia ficción. Para que así el lector lea y también diga, ah, bueno... Que, por ejemplo, aparece así de expresiones bien paraguayas. ¿Tu detective, por ejemplo, ahí come chipa o toma tereré? De las comidas nacionales solamente los soldados hablan. ¿Ah, sí? El general, así se presenta en la obra como un personaje más o menos secundario. Ya. Mi personaje principal tiene el nombre Answer. Answer se llama. Answer. Y él es el que vive la obra, es el que vive la historia. Entonces, a medida que los sucesos van pasando, él es el que está viviendo cada uno de esos acontecimientos. Entonces, obviamente, siempre ya a su lado van a estar ciertas personas. Sí. Las cuales van a influir en él y en cómo a medida que pasa la obra del personaje va evolucionando también. Eso trate también de reflejar la evolución sentimental más que tuvo el personaje a la hora de reunir amigos. O sea, comienza así, primero como solitario, después ¿qué hace? Va juntando amigos. Sí. Y termina, obviamente, ya con acontecimientos ocurridos ya por la guerra. Ya es como una posguerra, ¿verdad? O sea, que queda ahí. Quedan recuerdos, obviamente, amargos, malas cosas. Ajá. Cosas así trato de reflejar en la obra. Ya. Y ahí entra el personaje genio que yo te mencioné. Ajá. En el cual aparece como un personaje secundario, pero él es más o menos el que le da hilo a la historia. Ya. Él es más o menos el que maneja toda la historia. Ajá. Es vivida la historia por mi personaje principal, el cual se llama Anser, pero sí le tenemos a nuestro general, el cual es el genio, el que siempre está ahí, la toma principal. Entiendo. Bueno, y esta obra que vos fuiste escribiendo, primero, a ver, ¿cuánto tiempo vos estuviste reflexionando sobre esto, pensando, pasar por tu cabeza, tus personajes, o los personajes, de repente, mientras vos estabas escribiendo, necesitaste hacer aparecer otro personaje, por ejemplo, en la historia, o vos ya tenías todo más o menos delineado los personajes y sobre eso fuiste ya escribiendo. No, al principio me costó bastante porque tenía la idea y había un problema, yo ya tenía la idea de cómo quería que sean mis personajes. Claro. Pero yo necesitaba un tema. Sí. En qué se va a basar la historia. Claro, claro. Entonces, al inicio me surgieron las ideas de detectives, policiales, pero yo no era muy, o sea, era muy ignorante en el tema. Ya. Entonces me puse a pensar en qué tema. Claro, o sea, tu terminología no era ninguna terminología de detective, por ejemplo. O sea, no conoces mucho de ese aspecto. Entonces podías escribir y decir, bueno, ¿este qué es lo que estás escribiendo? Claro. O sea, no es un campo. Ya. Entonces, en ese tiempo yo tenía bastante conocimiento sobre la guerra, la triple alianza, la guerra del Chaco. Ah, ya, ya. Entonces, también un poquito de lo que... O sea, ¿te gusta la parte de la historia paraguaya? Sí. Leíste mucho, lees mucho de eso. Sí, ya con el colegio. Ah, ya. Entonces, y también un poco de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el colegio, pero te enseñan esas cosas, porque en nuestro colegio así medio... Especialmente, no sé, a algunos yo les he preguntado a los muchachos y no saben quién es Marijal López, por ejemplo. O sea, saben, pero sí, Marijal López. Y están los libros. Ya. Ya de que le llame la atención, ¿verdad? Y tome como parte de su cultura, ya es... Claro, o sea, eso porque a vos te gusta y vos te metiste. Claro, porque le agarré el gusto, no. Bueno, ya, ya. Entonces yo dije, ah, bueno, sé sobre este tema, entonces voy a intentar crear mi historia en base a este tema. Y así me fui realizando la obra. Bueno, o sea, primero tenía un poco la visión. O sea, sobre qué voy a escribir. Bueno, y después, cuando fuiste escribiendo, ¿fueron apareciendo ahí otros personajes o ya no? Sí, fueron apareciendo. Fueron apareciendo. De hecho, que me tomó... O sea, como para completar, ah, aquí sería interesante meter a otro personaje. Ya. Me costó bastante... ¿Cuánto tiempo te llevó esto, Orlando, escribir? Dos años. ¿Dos años? Sí. Ah, ¿y quién leía? ¿Tu mamá, tu abuela, tu amigo, tu... Al principio, mi amigo. ¿Tu amigo? Sí. Ya. Y luego ya nadie, solamente él. Y en base a lo que él me dijo, sus primeras opiniones, yo intenté corregir varias cosas. Ya. Y de ahí seguí. ¿Y tu amigo también es un escriptor? ¿Es alguien que le gusta esto? ¿O es solamente por ser tu amigo y que leía y más o menos te acompañaba? Sí. Nada más por eso. Nada más por eso. No, él no es escriptor. No, él nada de eso. Ya. Entonces era una opinión de alguien que prácticamente estaba leyendo por primera vez el libro. Ya. Bueno, después vamos a ver un poco. Yo voy a leer un poco y voy a ser el primero entonces ya en hacerte ya una crítica o... Bueno, de acuerdo a lo que estábamos leyendo. Bueno, muy bien. Entonces así estábamos aquí con Orlando. Y después vamos a hablar un poco de japonés. Bueno. ¿Eh? O un poco de inglés. ¿Eh? Bueno. ¿Y ese entonces no hiciste la traducción al inglés? No, no. Todavía no. ¿Y la traducción al japonés? Es bastante complicado. Todavía. Todavía no. No. Pero tenés que llegar a ese nivel. Si estás estudiando, estás ya en el cuarto, me dijiste. ¿Verdad? De cinco. En el cuatro o cinco. En el cuatro. Bueno. Entonces así estamos hablando en este domingo con Orlando Jiménez. futbolista. ¿Cómo podemos decir lengua, inglés, japonés? ¿Y el guaraní qué tal? Añéade. Añéade. Porque hay algunos jóvenes que me hablan de todos los idiomas y no hablan de todo el guaraní. En las canchas. Ah, claro. En el fútbol. En el fútbol. En el fútbol. Claro, claro. Ahí siempre los muchachos. Voy a ganar de pelota. ¿Y qué puesto? ¿No me dijiste todavía en qué puesto jugaban? Yo jugué un tiempo defensor central. Defensor central. Y luego me subieron a mediocampista. Mediocampista. ¿Y qué tal vio? Defender vio. Defender vio. Sí, sin falta, obviamente. ¿Ah, sí? Sin falta. Porque estás eso que es otro salo y otro salo. Sí, sí. O jugaba limpio. Jugaba limpio. Recuperador. Recuperador de pelota. Ya. Bueno, entonces estamos así hablando con Orlando hoy en nuestro programa. Que volvemos enseguida. Jóvenes para los jóvenes en familia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo. Y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Y estamos volviendo, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo hablando con Orlando Jiménez. ¿Verdad? 19 años. Estás haciendo la carrera de Ingeniería. Pero vos, yo aquí de todo un poco, ¿verdad? Factotum se dice eso. De todo un poco. Pero te felicito. Entonces, ¿te gusta el deporte? ¿Te gustan las lenguas? Inglés. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Excellent? ¿Estoy bien? ¿Bien? ¿Y qué nivel de inglés? ¿Si en japonés llegaste al nivel 4 en inglés? Y muy básico todavía. Ah, muy básico. No me gusta tanto el inglés. ¿No te gusta? No, pero obviamente estudio porque... Pero sin embargo, cuando te vas al Japón, bueno, si hablas bien ya el japonés, te vas a defender el japonés. Pero en tu viaje, cuando vas a ser de Paraguay hasta Japón, vas a tener que usar el inglés. En todos los aeropuertos, todos te preguntan. Bueno, lo básico, ciertamente. Todos te hablan inglés. Yo la primera vez que me fui, solamente hablaba castellano, italiano, más o menos, ¿verdad? ¡Qué pucha! Y todos me preguntaban en inglés, ¿verdad? ¿Qué hora es su vuelo? Y yo, así le... No sé, le decía. No sé. Y yo decía, bueno, este no sabe a qué hora va a volar. Please, 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 please. You're prepared, you're prepared, you're prepared. Entonces yo le pasaba y me mostraba. Dependió con gestos. El mejor idioma son los gestos. Bueno, pero eso es como uno se defiende, ¿verdad? Son anécdotas al comienzo. Pero ahora ya más o menos uno se va acostumbrando. Bueno, ¿y cómo hiciste, Orlando, para la editorial? Al final de cuentas, ¿cómo fuiste, presentaste, pediste? Claro, porque ellos no van a saber que vos estabas escribiendo un libro. O sea, vos te vas, te presentas, ¿y qué le decís? Ofrecés. Tengo un libro, escribí un libro, te miraron ahí quién sos vos, más o menos. Y ahí te recibe el editor a cargo de todo este proceso. A mí me tocó con el señor Atilio Ferreira. Sí. Entonces, él me hizo todo el trabajo. ¿Qué editorial es, entonces? El lector. Ah, el lector a la cuenta. Pues, ¿qué cosa, che? Entonces, él me hizo todo el trabajo de la edición. Sí. La tapa, la contratapa, la corrección. ¿Ellos te cobran eso o ellos te pagan por eso? Te cobran y después, obviamente, ya te cobran un porcentaje por la edición. Por el tema de corregir todo lo que está mal. Ah, ya. Ah, entonces ellos corrigen, entonces. Claro. Ellos leen, o sea, hay personas que leen tu obra. Sí. Y dicen, esa palabra está mal o cosas así. Bueno, y decime, pero entonces, al leer, ellos primero tienen que leer para aceptarte. No necesariamente. Ah, no necesariamente. Ya depende. Ellos te dicen nomás qué partes, por ejemplo, puedes cambiar y todas esas cosas. Te dan recomendaciones. Ya. Pero si quieres mantener tu obra así como entregaste, ya depende de cada autor. Ya. Así me tocó vivir a mí. Ya. Y cómo vos dividís esta obra, dividís en capítulos, dividís, ¿eh? En capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene tu obra? Nueve o diez. Nueve capítulos. Diez, precisamente, con la conclusión. Sí. Diez. Ya. Ya. Pero son entonces capítulos cortitos. Sí. Cada capítulo tiene entre cuatro o cinco páginas más o menos. Ya. O sea que es como para una lectura ágil. Claro. Ya. En eso también quise hacer que sea algo un poco de corrido que muchas veces no mezclarme con lo complejo. Ya. Para que alguien que esté empezando a leer sí sepa o entienda qué es lo que está pasando. Ya. Entonces por eso también. Y vos, pensando en el público, cuando vos estabas escribiendo, ¿en quién estabas pensando? En los adultos, en los jóvenes, en los niños, en los historiadores, en los curas, ¿en quién vos estabas pensando cuando comenzaste a escribir? ¿A quién le estabas escribiendo? ¿Quién era, en tu imaginación, el destinatario? Y más para los jóvenes. ¿A los jóvenes? Claro, obviamente, para los adultos también van a ser bien entendidos. Pero entonces, ¿en quién vos pensaste? En tus amigos, más o menos. Como que le estabas narrando a tus amigos. Así cuando ustedes, los jóvenes, se reúnen. Che, te voy a contar algo. Más o menos así, vio. Algo así. Estuvo por ahí. ¿Ah, sí? Entonces, sí, más en los jóvenes. Dos años me dijiste que te llevo. Sí. ¿Y cómo así entonces? O sea, comenzaba y después... Y lleva su tiempo de... De cantación. De paciencia también, porque hay veces que puedes tener mucha creatividad, pero no concuerdan las cosas. Y no te olvidas en dos años todo lo que estás escribiendo. Oye, pues mañana, y pues... O sea... De tu historia. Prácticamente sí, sé de memoria. Prácticamente sí, de tanto que leí ya... ¿En serio? O sea, tú misma ahora sé de memoria. Casi, sí. Casi de memoria. Sí. Pero me estoy cuidando de no decirte nada. Por eso. Eso es lo que veo. O sea, porque resulta ser que ahí envolví la obra, quise envolver la obra, traté de envolver la obra en un secreto, en una intriga. Ya. O sea, que ya te dan el primer capítulo y te deja para el final otra vez. O sea, del primer capítulo al final. Y en todo el desarrollo que pasa del principio al final... Y vos, por ejemplo, entonces, en eso, primero estuviste leyendo cómo se escribe una obra, o no. Claro. O vos nomás ya pensaste. O primero te empapaste. ¿Cómo se debe escribir una novela, por ejemplo? ¿Leíste sobre eso? Sí, tuve que investigar bastante. ¿Investigaste? De cómo, por ejemplo, estructurar bien las palabras. Eso, por eso. Porque era mi primera vez. Claro, claro. Entonces, aunque haya leído en su tiempo varias novelas que no tienen nada que ver otra vez con mi tema. Claro. Sí, por eso. Pero por lo menos la estructura. Me costó bastante, sí. Adaptarme a la estructura de una novela y adaptar a mi tema. Para que no se salga muy fuera del lugar. Ya. Ya. ¿Y cómo es que vos compaginas, entonces? Compaginas... Bueno, la lengua es una cuestión estructural. O sea, eso no hay problema. La ingeniería también es mucha estructura. Mucha matemática. Bueno, esto para escribir, evidentemente, para escribir un libro, etcétera, necesita mucha estructura, capítulo, división. Y el fútbol. ¿Y el fútbol? En realidad, te voy a decir, bueno, decime primero vos, después yo te voy a decir mi pensamiento del fútbol. Yo tuve que, cuando dejé el fútbol, sí ya me liberé prácticamente. Pero vos, ¿cómo le tomás al fútbol, entonces? Y como una... Como un deporte, ahora mismo, recreativo. Recreativo, pero digo, pero para jugar al fútbol, ¿cómo jugas con tu mente, con tu cabecita, o estilo paraguayo, el que chuta más alto del capitán? Y gracias a Dios, me tocaron profesores muy buenos. Me tocaron profesores jóvenes. Directores técnicos. Sí, directores técnicos jóvenes. Entonces, tenían una ideología. Nueva mentalidad. Tenían una ideología, mentalidad nueva ya. Ya estudiaron, ya con las nuevas mentalidades. Ya. Entonces, eso me ayudó bastante también a mí a formarme, como jugador y como persona. ¿Qué significa, por ejemplo, estudiar el fútbol? ¿Qué significa? Para mí es saber todo lo que tiene que ver con las tácticas. Porque el fútbol es un deporte que avanzas constantemente. Antes del fútbol, tal vez, no podías... Podías no ser rápido. Pero ahora, si sos bueno, igual tenés que tener un cierto nivel de velocidad. Es estudiarte también ahora. O sea, tenés que combinar tres cosas, entonces. Claro. Talento, velocidad, capacidad, movimiento. Claro. Tercero, dominio, ¿verdad? Y cuarto, y por una de acá. Por eso nomás te pregunté qué vos entendías justamente por la cuestión del fútbol. Porque nuestro fútbol paraguayo, más o menos, está mejorando a algunos equipos, ¿verdad? Claro. Pero yo me doy cuenta que aquí el que chuta más alto sigue siendo el capitán. No. Y los defensas constantemente tienen que ir mejorando porque los delanteros también no se quedan atrás. También tienen sus mañas, practican, chutan. Ya. Ahora, así que los defensores ya no pueden ser lentos también, por ejemplo. Ya. Tienen que ser bastante rápidos también. Rápidos, correr, claro. Entonces, eso a medida que pasan los tiempos, se estudia también el avance que tiene. Claro. Bueno, y Orlando, decime, ¿dónde podemos adquirir este libro? ¿Dónde podemos comprar? Y se puede decir el precio. ¿Eso sí puede decir? Sí. Tiene un precio de 40.000. ¿40.000 nomás? Sí. Va, baratísima también. Está en las sucursales del lector, en todas las sucursales del país. Ya. También se encuentra en la oficina del libro, en una librería, que está ubicada en Villamorra, cerca del Shopee Mariscal. Y también se encuentra en la librería Quijote Escultura, que está situada en el Shopee Mariscal. Y eso vos mismo llevás ahí o ellos ya se encargan después. Claro. Ellos ya se encargan después de subir a las redes y todas esas cosas. Ya. Y ¿hace cuánto que lanzaste esto? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? Hace dos semanas. Hace dos semanas. Entonces está calentito. Y recién salí. Ya. Bueno. Y entonces te felicito, che. Es espectacular, ¿verdad? Entonces, que un joven así, 19 años a la cuenta. Y vos pensás después de seguir escribiendo algo más. Claro. Tengo ahí. O de acuerdo a esta experiencia. Si se vende. Y ojalá que sí, pero de todas formas me gusta bastante escribir. Y vamos a seguir practicando para mejorar más. No, y claro. Claro, claro. Porque también es algo que se lleva con la práctica. Bueno, yo te voy a leer. Voy a leer esa obra. Voy a ver, conocer un poco. Voy a hacer. Yo, evidentemente, que así de novela a eso no sé escribir. No sé escribir esa obra. Pero yo tengo, pero a nivel mío, de mi, ya eso es de mi profesión, ¿verdad? Como profesor, educador, biblia. Tengo más de ocho libritos ya así, ¿verdad? Ocho. Después está la tesis también, ¿verdad? Pero es otro estilo. Claro. Por eso es que yo te pregunté la cuestión de la estructura, ¿verdad? Porque siempre para escribir algo tenés que estructurar bien. Y tenés que saber. Como decimos nosotros, y puh, a iñaca. ¿Entendiste? O sea, tiene un comienzo y tiene un final. Porque si no, alguno alguna vez se volvía ahí y no sabía ni qué es lo que escribió ni a dónde quiere concluir, ¿verdad? Por eso tus personajes te decían si dentro de lo que vos vas desarrollando después encontrás algo nuevo que estás necesitando para completar lo que dijiste, ¿verdad? Así mismo. O si vos ya tenés toda esa idea, pa, 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 y entonces después va terminando así. Bueno, muy bien. Así entonces estamos conversando con Orlando Jiménez. Él hoy nos presenta este libro. ¿Cómo era el nombre, me dijiste? La inminente guerra. La inminente guerra. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Aprendamos a conocer más la Palabra de Dios. Cursos Modulares Bíblicos 2022 De Marzo a Noviembre A través de la Plataforma Meet De 2030 a 21 a 30 horas Con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Infórmese al 0981-505036 Grupo de los Martes Mariología Josué y Jueces Aporte por Cursos 40.000 Guaraníes Aprendamos a conocer más la Palabra de Dios con Ñandellara Ñe'e Aprendamos a conocer más la Palabra de Dios Aprendamos a conocer más la Palabra de Dios ¿Qué va a estar todo bien? Bueno Entonces es lo mismo, estamos volviendo con Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia En este domingo nos encontramos aquí con Orlando Jiménez Entonces de 19 años vos estás estudiando ahora Primer semestre me dijiste ya, ¿verdad? De Ingeniería Y yo he hablado un poco ya que te gusta Ingeniería El aspecto, ¿verdad? De la estructura Por eso también de tu libro, lo estructurado Por eso te pregunté también sobre el deporte Y ojalá, ¿verdad? Que nuestro deporte sea más estructurado Más pensado, ¿verdad? Más Además del talento, ¿verdad? El talento es demasiado importante El talento es el number one Pero si uno piensa Yo por ejemplo me daba cuenta cuando jugaba Maradona No sé si vos mirabas Pero Maradona Recibía la pelota Además del talento que tenía El tipo lo primero que hacía ¡Pum! Con un vistazo miraba todito así ¿Verdad? Y después como tenía el talento y la capacidad ¡Pum! Tiraba la pelota allá Y le ubicaba a quien sea Una vez recuerdo en un mundial Lástima que no metió ese gol, ¿verdad? Pero le pasaron la pelota Y el tipo por la pinta miró hacia adelante Y vio que el arquero estaba adelantado Estaba adelantado Le dio una patada ¡Chin! Y se fue un poco por el poste Imagínate si era un gol Comenzaba el partido ¡Pum! Casi ya fue un gol O sea, era un tipo que mira Que estructura su juego Tenía visión de juego Visión de juego Y eso fue lo que necesitamos Eso fue lo que necesitamos Aquí lo necesitamos Mira, ahí su pelota A ver, como ¡Ah! Pelas famosas y una pelota yara, ¿verdad? Y al final no sabes ni parar Ni ubicar, ¿verdad? Bueno Eso entre paréntesis Porque parece que estamos todos nerviosos Porque no nos vamos al mundial, ¿verdad? Entonces ahora comenzamos a hacer filosofía al Google ¡Ja, ja, ja! Estamos un poco tristes Está bien Bueno, Orlando Nosotros en este último bloque ¿Verdad? De nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia Siempre dejamos un mensaje ¿Verdad? O sea, queremos escucharte A ver qué mensaje vos Como joven A la cuenta de 19 años Mira vos Todo lo que estás haciendo Idioma Deporte Escribí un libro A mí me parece que es espectacular Yo a los 19 años no escribí todavía un libro Imagínate vos Ahora sí tengo ahí Alguno de mi estudio, etc. Pero después de mucho esfuerzo también Claro Añan de vos Añan de vos Bueno Y entonces Primero vamos a escucharte un mensaje ¿Eh? ¿Qué le decían los jóvenes? ¿Qué le decían las familias? 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 Y para los jóvenes de mi edad Algo que aprendí Llevando el fútbol Y el estudio a la vez Es valorar el proceso Sobre los resultados Algo que yo también tuve que aprender ¿Verdad? Muchas veces queremos Ya el resultado Pero también hay que valorar el proceso Creo que también Ese es nuestro problema En los jóvenes O sea Como que se apuran Todo aquí en seguida Y entonces pues le exigen a sus padres ¿Verdad? Y no quiero entrar en ese tema No me diga O también yo le exigía ya a tus padres No tanto No tanto Ya Y animarse siempre A cualquier cosa Que sea buena Y contarle que sea para ayudar a los demás Que intenten Y que nunca se den por vencida tampoco Ya O sea Dos años Pero dos años ¿Por qué? Porque verdaderamente Te costó eso ¿Verdad? Entre trabas también Ya Incluyendo trabas Claro Sí, sí, sí O sea Eso es lo que le está diciendo a los jóvenes Claro Que verdaderamente se empeñen Bueno Entonces hablando Nosotros al final Siempre de nuestro programa Solemos leer y presentar también A los jóvenes Este Un pasaje bíblico Que es muy importante Y yo estaba escuchando Todo lo que me estaba diciendo El cómo hiciste también este camino Y qué es lo que quería ofrecer a los jóvenes Estuve mirando El Evangelio de San Mateo Estamos en el capítulo 25 Del versículo 14 Y termina prácticamente en el 30 Dice que es la parábola de los talentos Cada uno de nosotros tenemos talentos especiales O aquí estaba diciendo Entonces cuántos talentos Dios te dio Eso es interesante Cada uno tiene que mirar A uno le gusta el fútbol La música Hay la música ¿La música no te gusta? Más o menos Sí, escuchar Ah, escuchar Escuchar Pero no tocar No, no, no O sea En ese sentido No Bueno Y así a alguno le da Uno y otro talento ¿Verdad? Que entonces Tiene que desarrollarlo El reino de los cielos Es también como un hombre Que al salir de viaje Llamó a sus servidores Y les confió sus bienes A uno Le dio cinco talentos A otro dos Y a uno solo Y a uno solo Ganó a otros dos Ganó a otros dos Pero el que recibió uno solo Hizo un pozo Y enterró El dinero de su señor Después de un largo tiempo Llegó el señor Y arregló las cuentas Con sus servidores El que había recibido cinco talentos Se adelantó Y le presentó Otro cinco Señor Me has confiado cinco talentos Aquí están los otros cinco Que he ganado Está bien Servidor Bueno y fiel Le dijo su señor Ya que respondiste fielmente En lo poco Te encargaré De mucho más Entra a participar Del gozo De tu señor Llegó luego El que había recibido Dos talentos Y le dijo Señor Me has confiado dos talentos Aquí están los otros dos Que me he ganado Está bien Servidor Bueno y fiel Ya que respondiste Fielmente En lo poco Te encargaré De mucho más Entra a participar Del gozo De tu señor Llegó luego El que había recibido Uno solo Señor le dijo Sé que eres un hombre exigente Cosechas donde no has sembrado Y recoges donde no has esparcido Por eso tuve miedo Y fui a enterrar tu talento Aquí tienes lo tuyo Pero el señor le respondió Servidor Malo Y perezoso Si sabías que cosecho Donde no he sembrado Y recojo Donde no he esparcido Tendrías que haber colocado El dinero en el banco Y así a mi regreso Lo hubieras recuperado Con intereses Quítenle el talento Para dárselo Al que tiene 10 Porque a quien tiene Se le dará Y tendrá De más Pero Al que no tiene Se le quitará Aún lo que tiene Echen afuera A las tinieblas A este servidor inútil Allí habrá Llanto Y rechinar Y rechinar de dientes Bueno Esta es la palabra Del señor Del día de hoy Nos está hablando De los talentos Así que Orlando Muy bien Entonces No sé cuántos talentos Dios te ha dado 5 3 1 Pero cada uno De nosotros Ha recibido Un talento De parte del señor Pero Tenemos que producirlo Por eso te felicito Y procura Entonces También producir Estos otros talentos Que Dios te ha dado Y así también Para cada uno De nosotros Queridos jóvenes Querida familia Queridos papás Tenemos que procurar Ayudar a nuestros hijos Entusiasmarles Y sobre todo Para que ellos Puedan desarrollar Sus talentos Nunca Como este último Verdad Que al final le cuenta Dios le ha dado talentos Pero Prefirió Enterrarlo Ninguno de nosotros Tiene que enterrarlo Al contrario Tiene que producirlo Tiene que poner Al servicio De su familia Al servicio De la comunidad Al servicio De todos Así entonces Queridos amigos Querida familia Hoy nos vamos Despidiendo Querido Orlando Muchísimas gracias Por tu presencia Muchas felicidades Mucha fuerza Entonces vamos a leer Tu libro Vamos a conocer Un poco Que es lo que dice Esa inminente guerra ¿Verdad? También Antes de terminar Le quiero agradecer A mi mejor amigo Juan Fernández El que me ayudó Siempre Y me insistió También a publicar Juan Fernández Sí Él es el que El que leyó El que estuvo ahí contigo Sí, el que siempre me acompañó También en el proceso Ah sí Mira que bien Y bueno Muy bien Ahí entonces para Juan Y él todavía no escribió A él no le gusta Me dijiste Él es futbolista Ah futbolista El que estabas mencionando Ah en serio Vamos a ver que tal Bueno Muy bien Muy bien Y listo Cada uno entonces Con esos talentos Y Dios le ha dado A cada uno lo mejor Así que muchas felicidades Y nos despedimos Y les dejo La bendición del Señor A cada uno de ustedes Que nos sintamos Bendecidos Y fortalecidos Con la gracia Y el espíritu Del Señor resucitado El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia Bye bye Que Dios les bendiga A todos Bueno Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal ¡Suscríbete al canal!